primero se juntó el alfa con 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 el mayor clásico la sí primero sí la primera el primer junte fue con el mayor cuando grabaron el tema piña ahora se va a grabar se va a juntar con roche la con roche un junte histórico pero tú te informado boricua luís hey tremendo sí no sabe quién es el otro que se va a juntar cuál es un trío es un trío es un trío no 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 otro dueto otro dueto que se va a juntar cual 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 mamola mamola y manolai hermano vienen los dos juntos no va no va no va y miren que la nueva administración el nuevo productor de adonis ha estado llamando amamos a manolai pero manolai dice que no pero es cierto no nos reímos verdad porque yo sé que tú hiciste una chanza que hablando de eso fue una chelcha si no yo sé que tú lo hiciste a modo de chelcha pero es real es real es real lo están llamando de nuevo pero bueno como como yo he escuchado el gordito el gordito con ese hombre no quiere nada oye y ella y no 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 es por nada pero sería un dueto increíble ellos eran muy buenos los dos juntos lo que pasa que lo que pasa que manolai por poco le parte el brazo y el hombre ya ya eso no lo sabemos pero mira dime cómo tuve el junte de roche y el alfa eso está bueno no hey 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 ok está bueno yo lo único que espero yo lo único que espero que yo lo le yo lo yo creo que yo lo yo lo vi y eso es verdad yo espero que no sea algo como este como la ping como en la galapinga la galapinga la galapinga la lo que no me gusta es que ellos aseguran que eso va a ser una vaina dejen que la cosa pasen graben lancen el tema y deja que sea la gente que determine si eso va a ser un palo sí o no fuera de este planeta hermano eso es lo que ellos dicen que va a ser una cosa increíble vamos a ver si es verdad que es que está mal es que ellos estén alabando antes de salir el tema yo no lo veo bien con honestidad yo a mí no me gusta eso hay que dejar que las cosas fluyan que las cosas pasen verdad y ver que lo que va a pasar con el tema pero bueno es una dupla bien buena ahora te quería decir algo para lo de lisandra que quizás está hablando de anuel hay algo ahí hay algo ahí un poco más profundo yo tuve una conversación con un hombre de por allá abajo y cuando no él salió como tú dijiste el hombre salió con un grillete y el hombre no el hombre no podía comprar nada en su nombre hasta que no fuera resuelto su caso en la corte nada y uso uso al hombre y uso a su familia para comprar cosas y la mente es como si yo cojo un carro y lo pongo en tu nombre y después quiero para atrás y tú te empera y dice que qué es este cajón mío este cajón está mi nombre que tú vas que tú vas a hacer tú no vas a hacer nada exacto exacto eso puede ir puede ir a la corte federal si quieres y lamentablemente no nadie 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 te va a ayudar pues supuestamente hay una cosita hey bien serio yo espero que que no te hace oye danis bebeto el bebeto es que bebeto si productor de televisión productor de televisión programas musicales un apoyo a las orquestas grandísimo le da bebeto y ojalá y ojalá que nada más sea como director porque ojalá que siga en el canal ese hombre se va ahora con con este con comer día y telemicro y esa primicia lo es tú estás diciendo que bebeto sale del canal 14 porque va para telemicro canal 5 eso es lo que tú estás diciendo seguro de que cuando el hombre salga de ahí los telemicro y gómez gómez día yo le tiene una jipeta nombre de él para que venga para acá y que tú te crepas de baile ya el estado allá tú sabes que el horario que tiene yo sé a tú sabes si no yo sé de esas cosas el horario que tenía de extremo extremo tú sabes que era bebeto que lo tenía ya en telemicro canal 5 y de verdad que muy bueno hizo un horario y él hizo ese horario él hizo ese horario muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno el hombre es una estrella vamos a ver qué es lo que pasa pero para mí que gómez día y telemicro le van para allá va para allá va ya te tuve un brinquecito eso es primicia que tú estás dando es verdad mira si te quiere decir algo te quiere decir algo de fogón que 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 lisandro lo dijo es verdad este hay un vídeo hermano el vídeo ya está en fiscalía pero lamentablemente fogón actuó demasiado tarde hermano esto se va a quedar como una riña entre mujeres y ahora mismo oye oye esto don y ahora mismo si la fiscalía se va a con jaylin que recuérdate jaylin estaba ya por anuel jaylin está preñar hermano y vaquia 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 esto mira dinero 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 por 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 eso que estoy diciendo este está preñar pero estaba aquí a del hombre ok que ese hombre no va a dejar que le pasen a su mujer ni a su hijo primero hermano va hay supuestamente viste supuestamente supuestamente yo no sé pero supuestamente jaylin le tiene una contra demanda a a ella entonces fogón espera mira fogón le puso violencia de género hermano eso no es violencia de género violencia de género es cuando un hombre le da una mujer estos son dos mujeres busca la querella para que tú juegas que yo 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 leí todo todo de la querella y hay un vídeo y toda esa cuestión hay un vídeo supuestamente la fiscalía lo tiene pero esto no va a quedar en nada esto es una riña entre mujeres lamentablemente aparte de que pues aparte de que pues lamentablemente el bolsillo de anuel está por la parte de atrás tú me entiendes hey hey louis me voy con esto louis está picante hoy está duro no 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 hey oye este oye este esto ok olvídate de eso en que estoy al uso de yo louis silva no no está hablando aquí duany pérez louis silva pero hermano yo tengo óyeme 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 yo tengo yo tengo pruebas de que dj topo estuvo con un hombre ok no 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 yo tengo hay pruebas de esto que hermano la prueba la prueba prueba tú sabes quién tiene la prueba tú sabes quién tiene la prueba la prueba la tiene la la prueba la tiene el tipo el innombrable el innombrable el que tú no quieres mencionar ah pero es que los dos tienen su marido los dos tienen su marido los dos tienen su marido fue mira fue un 7 de diciembre 7 de diciembre del 2013 en su propia voz lo comenzó un tipo de alemán y él dice que se equivocó y que le doy yo dice que se equivocó ay 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 este es el ruido tan fácil este es el ruido tan peligroso es verdad es verdad para que tú veas no le busques la boca y mira yo se la cuco yo se la cuco yo sé que esto es muy bueno pero lamentablemente lo que yo escuché fue de voz de topo topo era el que estaba hablando y el tipo aquel lo estaba grabando ok el tipo sigue 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 está bien dale disculpa disculpa sigue mire el tipo lo estaba grabando y supuestamente topo dice que él se levantó y cuando abrió los ojos cuando miró para abajo lo que vio era un hombre lo que vio era un hombre ok no te apures que yo una vez amanecí yo una vez yo amanecí en un show con el enano machuca el comediante el telemico el chiquitico y cuando yo me desperté él tenía los pantaloncillos abajo y yo concholi que pasó aquí anoche cuando yo me levanto que dormimos juntos en una cama y lo miro y lo veo con los pantaloncillos y yo bueno no fui yo fueron los tragos seguro mira el chiquitito oye dale habla tú mira que a propósito de topo poi háblame un chin de este pleito que tiene topo con fausto con boca de piano se fueron a los personales hermano 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 tú sabes con lo que pasa que dije topo es una persona dije topo es una persona que resta él te dice las cosas en tu cara te guste o no te guste y si tú quieres a ese tipo le tirotearon en el carro dije topo y fue y acusó a este a como se llama el tipo ese que tiene chavo este a cual toxicro a toxicro a toxicro él él acusó que fue toxicro el que le va a hablar dije topo es un tipo que le gusta decir las cosas entonces pues automata se pone a hablar hermano vamos a ser claro y tú me vas a perdonar otra vez no dale pero yo te voy a decir algo dale Fausto Mata es comediante Fausto Mata es el mejor comediante en Santo Domingo Fausto Mata como comediante en Puerto Rico la gente lo ve y la gente lo ve y lo para ve acá vamos a sacar una foto si 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 de verdad perdóname si de verdad el hombre es tremendo comediante hace películas en Puerto Rico lo aman aparte de todos esos sitios que el hombre tiene que ir porque se tiene que poner a estar hablando de cosas que en realidad un fresco un fresco Luis usted es un fresco usted es un fresco Luis 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 pero esta esta trabaja en los medios el comunica ah porque sea comediante el no puede opinar o sea porque yo sea comediante libretista yo no puedo opinar quien dijo eso Manuel es comediante libretista pero yo entonces ya te tú puedes opinar pero tú puedes opinar tú puedes opinar de cosas pero como como a ti te va a dar con toquicha una mujer que está en los premios lo nuestro y Fausto Fausto no quiere a toquicha Fausto dice que toquicha es lo peor pero está bien pero es su opinión y hay que respetársela es su opinión es verdad es verdad después que hiciste un buen contenido va a venir a poner tu huevo tú ahora porque eso es lo que tú quieres venir a poner tu huevo me voy me voy me voy me voy me voy que pases buenas noches saludos a todo el mundo te quiero mucho y yo también excelente lo felicito muy buen contenido por Duany ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gómez Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 Gómez Álvarez rodamos contigo donde vayas ¿y ahora? ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano Gracias por ver el video.